Vamos al nuevo directo del Seizan Figget. Unboxing de la Playstation 5, chicos. A ver, dejadme que ponga el chatito rollo. Se viene un unboxing de la Playstation 5 y vamos a probar el Demon's Souls. ¡Qué ganas, tío! Por fin llega la nueva generación. A ver... Darme un momento. Es que tengo que ponerme el móvil, tío. He intentado lo del Switch, que decíamos para tener más cables delante. Una de Switch, que decíamos... Pepe, Antonio, un saludo, cracks. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Ahora, en dos o tres minutos, empezamos el unboxing, chicos. Un saludo a todos los que estéis ahí en YouTube. Muchas gracias a todos. Y se viene, se viene buena, chicos. Mirad lo que tengo. Voy a pidear un poquito para atrás. ¿Ya la tienes? ¡Sí! Mirad, mirad. Mirad lo que tengo. ¡Ja, ja! Vamos a hacer el unboxing rapidito. También tenemos aquí... A ver, que no quite de todos los cables. Tenemos el Demon's Souls. Vamos a morir... ¡Madre! Lo que no está escrito. Es literalmente la persona más guapa del mundo. ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, la pizzería aún funciona! Mucho ahorro, tío. Llevo esperando la consola un año, un año y pico, tío. ¡Te, Rodri! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Un saludo a todos, eh, Rod. Un saludo, qué cracks. Es que hacer el bolsillo solo de verlas. Y el juego, 80 pavos, eh. Pero bueno, yo soy un amante, tío. Yo lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar, que flipas. También tengo los cascos. Estos cascos son de la Play. 3D. Se escucha el sonido. Vamos. Pero bueno, me voy a callar, que si no se sale. ¡Ostras, fíjate el junque! ¡Martin Chox! Bueno, chicos. Ya somos bastante gente. Vamos a hacer un unboxing. Va a ser rápido, eh. Vamos a hacer un unboxing rapidito. A ver. Me lo preparen. Voy a tirar para atrás. Como veis, el croma se ve más o menos bien. Lo que pasa es que la tela no es la que toca. He comprado una tela y parece que sea finita. Vale. Y ya veremos. A ver. ¿Cómo va? ¿Cuánto te ha costado todo? 500. La consola. 100 los cascos. 80 el juego. A ver. No tenía un cuchillo más pequeño, tío. No tenía nada más. A ver. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver, chaval. ¿Qué aparece aquí? Vamos a ver. Aquí hay otra caja. Que no rompa nada, tío. No quiero romper nada. Ahora la montamos en un plis plas. Vamos a ver. Aquí la tenemos, chicos. La Play. Y... Yo no quiero montar nada. Toma tu culo. ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado? No me jodas, tío. Que está la consola adentro. Que la ha cagado. F por la Play. ¡Uf! ¿Qué coño pasa? ¡Ay! ¿Qué hago ahora? Nada, chicos. Que os la ha pegado. Que ya está montada, hombre. ¡Ja, ja, ja! Que ya está montada la Play. Eso de unboxings. De van enseñando cables. ¿Qué coño es, tío? Vamos a apartar el cuchillo antes de que me corte. ¡Ja, ja, ja! Dejadme un momento que me ponga... Que me ponga la consola. Que tengo un monitor. Tengo que jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me ha pegado, eh! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Se viene. Ya la tenemos aquí, chicos. ¡Ja, ja, ja! A ver. Vale. Se escucha todo bien. Como veis, tío. ¿Esos auriculares son los de la Play? Sí. ¡Buenas Wars! Tráigase las palomitas. ¡Ja, ja, ja! ¿Os ha gustado el unboxing, eh? ¡Ja, ja! Yo irá. A ver. Antes de... No voy a hacer un unboxing porque tengo que prepararlo, ¿vale? Hacer los directos es muy difícil. Grabar todo de una forma diferente. Quería probar la consola a ver cómo se veía. Lo quería probar todo. Ya he hecho un unboxing esta mañana cuando me la he comprado. A las 9 de la mañana ya la tenía. Tengo que deciros, antes de enseñaros nada, que lo que más me ha impresionado ha sido el tamaño de la consola, tío. Es un rascacielos. He puesto la consola al lado de la Xbox y es flipante. El tamaño impresiona muchísimo. Bueno, después de ver el tamaño, hemos puesto a jugar y nos meten el Astro Playroom, ¿vale? El Astro Playroom es un juego de un robot, bueno, hay muchos robots, que está instalado gratuitamente en la consola. Y ahí ha sido un momento que he llegado a flipar. Los cascos, aquí los tenéis, ¿vale? Son en sonido de tres dimensiones. Brutal. Es brutal. Pero brutal, tío. Que te viene el sonido por la derecha. A ver, espera, que ya tengo que ser el lío. Ah, vale. Te viene el sonido por aquí, por la derecha, tío, y lo escuchas por el oído de la derecha, te pasa por detrás y aparece por la izquierda, y es que alucinas, tío. El aire, lo escuchas que te viene de cara, es brutal, tío. Es increíble. Increíble. La verdad es que flipa mucho con los cascos. También tengo que decir que vengo de unos cascos de 60 euros, y yo el cambio lo he notado bastante. Tengo muchas ganas de probar el Astro Playroom. El Astro Playroom parece una pasada de juego, gratuito, pero parece una pasada. Y nos saca todo el potencial de esta maravilla. Yo creo que la Play 5, más que tener buenos gráficos, porque ya os dije que gráficamente no podías mejorar nada más, sí que puedes mejorar los rayos, la luz, el reflejo, el agua, todo eso, mejora bastante. Gráficamente, no tanto. ¿Vale? Sí que a lo mejor en la distancia de dibujado se nota, pero sobre todo en el reflejo y tal. Pero yo creo que el secreto de la nueva generación en la PlayStation 5 son los cascos y sobre todo el mando. El mando es una auténtica pasada, tío. Dual sense. Tengo que decir, primero, que yo pensaba que iba a vibrar mucho más fuerte. ¿Vale? Yo digo, vibrará muchísimo. No es así. No vibrará muchísimo, pero yo creo que no vibrará mucho, porque si no la batería se agotaría enseguida. Es flipante, tío. Cuando tienes un personaje, tú estás caminando y notas los pasos del puto personaje. Saltas, toca el suelo y notas el golpe, tío. El Astro Playroom lo vamos a flipar. También lo quiero hacer en directo. ¿Vale? Esta vez vamos a probar el Demon's Souls. Pero tengo muchas ganas de jugar al Astro, porque es que es impresionante. Hay cuerdas, que tú coges la cuerda, ¿vale? Y tú las tiras y tú notas en el mando cómo se estira esa cuerda, tío. Es brutal. Mola mucho, tío. El mando es un poquito más grande, ¿vale? Sí que es verdad que los botones de detrás es un poco raro, porque al ser más grande, no sé, aún no me acostumbraba a ellos. Pesa un poquito más, pero es muy cómodo. Parece muy cómodo. Tiene aquí como los logos en pequeñito, que se hace que Tagar es mejor. Y la verdad es que está muy bien, tío. Voy a ver un poquito el chat y empezamos con el Demon's Souls. También se ve que los juegos, ¿vale? Cargan muy rápido y todo el rollo, eso también se nota muchísimo. A mí no me deja grabar streams del Demon's. Yo es que he estado tres horas, os lo tengo que decir. Yo tengo una capturadora, esa capturadora, hago una captura de pantalla, a ver cómo se ve, ¿sabes? Espero que se vea bien. Y nada, chicos, no sé cuántos estamos por el chat, tío, no puedo verlo, porque tengo el problema de que aquí en este cuarto solo tengo un cable de lamp, tío. De esos de internet. Me he comprado un Switch, que es un aparatito, que tú pones el cable y puedes sacar más tomas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que se ve que el mismo internet lo reparte para las dos tomas. Y yo como tengo un internet muy justito, me iba fatal. Entonces, aquí, por ejemplo, el juego no me puede hacer instalaciones y tendré que ir poniendo el cable de internet del ordenador a la Play y será un coñazo, pero no tengo otra. ¿Va a subir Spiderman Morales? Sí. Voy a jugar a este, vamos a jugar al Spiderman, vamos a jugar al Cyberpunk, voy a jugar a la mayoría de juegos. Ya os digo. Lo jugaré, nos lo pasaremos, lo venderemos y jugaremos a otro. Bueno, empezamos ya. Le damos ahí un poquito. Vamos a darle. Vamos a darle, chaval. Esto empieza ya. Vamos a morir aquí la hostia. A ver, esto está bastante bien. Han cambiado aquí la entrada. No está mal. Vale. Empieza la fiesta, chicos. Vamos a probar este Demon's Souls. Para todos aquellos que no lo sepan, es un juego Dark Souls. ¿Vale? La misma rutina. Morir, morir, morir. Vamos a morir muchas veces. Tienes que conseguir almas para mejorar el personaje. Si te matan, esas almas se quedan donde te has muerto. Tienes que ir a recogerlas. Si te matan, antes de llegar a esas almas, las pierdes del todo. ¿Vale? Y nada. Vamos a ello. Va, que estoy hasta nervioso. Aquí es lo que os digo. Como no tengo internet, no he podido hacer la actualización. Y empieza la fiesta, chicos. Espero que se vea bien. Decirme a ver qué tal se ve y cómo se escucha y tal. El diseño del menú me parece muy bien y muy cómodo. Hay cosas chulas. Empieza. Se ve muy bien. Las rocas de la montaña, cómo se ve así con relieve. Se ve muy bien, tío. Ahí la nieve. La verdad es que se nota, ¿eh? La calidad. La verdad es que se nota. Hay que admitirlo. No puede sacar mucho más, pero se nota. Como veis, el muro este, ¿vale? Los ladrillos, todo. La música, tío. Los cascos es brutal. Estoy como escuchándolo ahí como de fondo, tío. Es una pasada los cascos. Ahí tenemos al caballero. Mira, 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 mira. Tremendo, es tremendo. A veréis el gameplay. Los 60 FPS, cómo se nota, tío. Cómo meneas el personaje lo subido que va. Uh, qué hostiazo la he pegado en la cara, tío. Mira, 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 mira. Es que la madera esa que se ha escuchado, yo lo escucho a todos los dos, tío. No sé cómo explicar lo de los cascos. Es algo bestia. Es muy bestia, tío, los cascos. Mira, ¿veis el agua? Cómo se ve el agua. El agua está muy logrado, tío. El reflejo ahí en el agua y tal. Es una pasada. ¿Cómo lo ves? Te he activado. Me toca activarlo para ese juego. Mira, 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 qué bicho. Cómo se ve, tío. Qué locura, tío. Cómo se ve. Es que el sonido te timba en las orejas, tío. Es que lo tenéis que probar. Los cascos son impresionantes. Demon's Souls. Vaya pasada, tío. Vaya pasada, chaval. Qué guapo, tío. Uf, ¿veis cómo se ve lo que os digo de las luces y todo eso? Se ve muy bien, tío. Y saben hacerlo. Ponen un fondo negro, ¿vale? Y todo esto, va, se ve en la hostia. Qué guapo. Ya lo he probado, ¿vale? Vamos a jugar una partida nueva. Una nueva partida. Ponemos offline. Vale, aquí tenemos para poner si hombre o mujer. Vamos a ponernos un hombre. La verdad es que no me voy a liar mucho en hacer el personaje. No quiero hacer el personaje estos que cambian el bigote, la cara, los ojos. No, vamos a hacerlo rapidito. ¿Vale? El nombre sí que nos vamos a poner Antoniaco, está claro. El ruido del teclado lo han cambiado. Vale, Antoniaco. A ver, importante. Yo no he jugado mucho a juegos de Dark Souls, ¿vale? Estos juegos son muy difíciles. Muy, muy difíciles. Vamos a morir muchísimas más veces y quiero disfrutarlo. ¿Vale? Entonces, la primera vuelta vamos a ir a lo más fácil que sería hacerte un aristocrata. Aristócrata, ¿vale? Porque esa clase es un mago. Lanza hechizos. Entonces tienes un ataque a distancia. Tienes tu mana y vas atacando a distancia. La primera vuelta la voy a hacer así. Vale más que nada para que no se joda el juego y que no nos divirtamos, ¿vale? Si nos gusta, segunda pasada la podemos hacer con un caballero. Me gustaría mucho un caballero con un pedazo escudo, unas armas enormes y no sé. Se puede probar, ¿vale? Que sería un caballero templario, por ejemplo. ¿Vale? Por ahora vamos a lo fácil. Es verdad. Este juego es de cobardes. Hay que decirlo. Este juego, el más valiente, no se lo pasa. Tienes que ir de cobarde, tío. Bloquear, esquivar, aguantar, controlar al enemigo, ver cómo te ataca, cómo no. Gráficamente es un espectáculo mirar el modelo del personaje, tío. Me está dejando flipando, tío. La verdad es que sí que se nota, ¿eh? El cambio de generación. Vale, vamos a hacernos un mago, ¿vale? No sé qué os parece, pero vamos a hacernos un mago. Vale, a ver. Obsequio inicial. Ninguno sería de tontos no coger ningún obsequio, ¿no? Agüita de guía. Una piedra que irradia una luz que sirve de guía. Me da igual. Ya nos iremos viendo el... Iremos pegando vueltas por ahí a cotillar todo. Gelatina y hierba. Recupera parte del PS del usuario lentamente. Supongo que esto será cantidad 2. Se va a acabar. ¿Para qué? El Ixir. Aumenta temporalmente la recuperación de energía. Lo mismo. 5, pero se va a acabar. Tiene que ser algo que me dé un objeto que sea... que no sea... que sea límite. No sé. Que no tenga cantidad. A ver. Recupera parte de los PM del usuario lentamente. Esto sería bueno porque es para recuperar el PM del mago. Anillo de la providencia. ¿Ves? Un objeto como estos. Un objeto que te lo puedes equipar. A ver este que me da. Aumenta la probabilidad de descubrir objetos. ¡Buah! Este mola porque este juego consiste en cuando tú no puedes pasar más que ves que te atascas lo que tienes que hacer es farmear que dicen, ¿vale? Tienes que ir a una zona de antes e ir matando enemigos e ir farmeando. Ir farmeando hierbas, mejores objetos, almas para subir niveles y así poder pasarte los enemigos que tú no puedes pasarte en otras partes más avanzadas del juego. Este me ha gustado el anillo, ¿eh? Kunai, un arma arrojadiza envenenada, hay 10. La bomba son de cantidad y no me interesa. Vamos a cogeros el anillo, claramente. Aumenta la probabilidad de descubrir objetos, claramente. No sé si haré bien, pero sí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Porque está así, Sebastián. Está así puesto, no... A ver... Este no me gusta realmente. Cuerpo. Ah, vale. Este ya lo he hecho. Este va de chulo, ¿eh? El A va de... va de sobra, ¿eh? Este va más rápido, parece más ágil. Parece más ágil este. No sé si luego afectará para movimiento, pero este parece más ágil. ¡Ya! Este, este. Este tiene voz de valiente. Aspecto. Aquí es lo que os digo. Se ve que hay burradas de... de... de cambios aquí. Para hacer. Pero yo quiero ir directo a lo que toca, ¿no? A ver, predefinidos. Este mismo. Me mola, tío. ¿Sabes? No me voy a complicar mucho, tío. Quiero jugar ya. El primero me ha gustado. Si eso ya más adelante haríamos otro. Esto está chulo. Sí, me gustaría uno, pues con el pelo largo y tal. La envidia. No tengo mucho pelo yo. Vale. Está chulo. Vale, pues ya está, tío. Empezamos. Oh, ah, tengo miedo. Es un juego muy difícil, ¿eh? Es un juego muy, muy difícil. Oh, traducido. Está doblado, tío. Está en español. Los cascos, tío. Me ponen los pelos de punta. En la densa niebla, jamás regresaron. Pero Valarfax, de los colmillos gemelos, logró jamás y reveló al mundo la difícil situación de Boletaria. que el viejo rey Alant había despertado de su letargo, Alangian, la bestia que duerme eternamente bajo el nexo. Y que una niebla incolora había surgido, cargada de terribles demonios. Los demonios cazaban a la gente y se cobraban su alma. Esta parte. Los que perdían el alma también perdían la cordura. Los dementes atacaban a los cuernos y reinaba el caos. Mira como brillan las luces, tío. ¿Quién habló del tentador poder de las almas demoniacas? Muy conseguido eso. Cuando un demonio se cobra un alma humana, su fuerza vital revitaliza el alma del demonio. Y el poder de un alma demoniaca desarrollada supera la imaginación humana. La leyenda se propagó. Poderosos guerreros tentados por las posibilidades cruzaron la brecha hacia la tierra maldita. Ninguno ha regresado. Un doblaje bastante bueno, eh. Ah, cómo se ve, tío. Cómo se ve la iguana. Y el sabio rey que el visionario la densa niebla incolora se extiende lentamente más allá de Voletaria. La humanidad sufrirá una extinción lenta, pero segura. La densa niebla lo engullirá todo por muy lejos que esté. Pero Voletaria aún tiene una esperanza. Un guerrero que ha desafiado la tierra al lado, tío, de ahí. Parece de verdad. Habrá encontrado la tierra su salvador o los demonios un nuevo esclavo. Cómo mola. ¿Quieres participar en la expedición al Nexo? Sí. Esto será como el rollo tutorial. Aquí siempre en estos juegos te ponen un tutorial, te explican cómo se juega y luego aparece el típico enemigo enorme que te pega una hostia y te mata. ¡Ah, mira el eco! ¡Mira los cascos, tío! ¡Es flipante! Es que empieza por aquí, es lo que os decía. Me ha hablado por aquí y ha acabado en la oreja de izquierda, tío. ¡Mira la luz! ¡Mira las chispas esas moradas, tío! ¡Cómo se ve! ¡Mira, mira! ¡Mira las hojas, tío! La verdad es que sí que está muy bien, mirar en los gráficos, tío. ¡Qué pasada! Yo no sé cómo lo estaréis viendo en el directo, ¿vale? La capturadora no es 4K, es 1080, creo. No está mal tampoco, pero... A ver... ¡Buah, chaval! Y lo bueno es esto, mirar, mirar los 60 FPS, tío, cómo se nota, tío. Cómo va subido. ¡Buah, pues empieza, tío, esto! ¡Empieza! Acabo de empezar ahora, Albert. Ataque estándar. Mira, acaban de enseñarme cómo golpear. Mirar las moscas o lo que sea eso, los animales, cómo se ven. Mirar, mirar, mirar. Ya viene, ya viene. ¿Este no me ataca o qué? ¡Oh, cómo se ve, tío, loco! Se ve muy guapo, tío. No me ataca, es para que yo le ataque. ¡Ahí, es flipante, tío! ¿Cómo se ve? ¡Uf! Mirar la madera. ¡Buah, buah! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Madre mía! Dirección, más mantener, círculo, sprintar. Vamos a correr. ¡Buah! ¡Uf! ¿Cómo se ve, tío? Leer. Guardia. Vale, será el bloqueo. El sonido, tío, el agua. Mirar, mirar, mirar. Este sí que me atacará. Vamos a bloquearle. ¿Me quita vida o qué? Cuando bloqueo. Sí que parece que me quita algo, ¿verdad? A ver. Vale, lo que me quita es... Es la... ¡Hostia! ¡Ya me ha dado, chaval! Lo que me quita es la aftamina. ¡Oh, las piedras, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Uh, uf, uf, uf! ¡Madre mía! ¡Hombre! Claro que me he cogido el mago, tío. Fijar, liberar objetivo, cambiar objetivo marcado. Vale, significa que tienen que venir dos. Hay dos tíos ahí. Si somos un mago, que aquí lo que hacemos es esto, ¿vale? Nos ponemos el catalizador y hacemos la magia. ¡Oh, la luz, tío! ¡Qué pasada, tío! ¿Habéis visto, tío? Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ir un poquito a la marchita primero. De aquí ya no pasaba. De aquí ya no jugaba más. ¡Oh, chaval! Mirad esto. Este cambio de aquí. Cuando llega la hostilidad, el reflejo de la luz que llevas, tío. La lucecita esta que llevas aquí. ¿Cómo da...? ¡Uf! Cómo mola, tío, de gráficos. La verdad. A ver, esto había una cosa que era hacer parries. ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha salido, chaval! Hay un botón que tú, en vez de bloquear, le pegas ahí, haces el parry y contraatacas. Mirad, chaval, la piedra, tío. Sí que es verdad que se nota, ¿eh? Gráficamente se nota mucho más, tío. Para diréis, ¡Hostia, qué friki! Este fumigatoso. Se nota bastante. No hay ningún objeto. Mola un montón. Ese rayo está OP. Esto está... Ese rayo flipas, tío. Mirad, chaval, qué pasada, tío. Es una pasada. Hierba de la luna creciente. Vale, estas hierbas son como las curaciones, las típicas pociones. Pues aquí te tomas hierbas. ¿Vale? Que si yo le doy abajo... La cambio. Loto real, que no sé lo que es el loto real. Aquí tendremos un menú... ¡Uf! Hostia, es feo. El menú este es muy, muy feo. Lo podría haber hecho más chulo. Y aquí para ver el objetivo, el objeto como es, contrarrestra el veneno. Vale, eso es porque si nos envenenan. Hostia, cómo se ve la flor, tío. Eso es porque nos harán enemigos de venenos. Y aquí estas plantas, ¿cuál es la que más cura? Consume para recuperar una cantidad pequeña. Consúmera para recuperar una cantidad razonable. Vale. Esta verde cura menos que esta. Solo tengo una. Vale, hay que tenerlo en cuenta. A ver... ¡Uah! Chaval, esto, tío. Usar objeto. Vale, mira, justamente es lo que habíamos hecho. Hostia, cómo se ve, tío. Yo siento que no se lo invitaron tantas veces, pero es que es bestial. Dirección vas a mantener el círculo. Saltar por encima de las barandillas. Hierba de luna creciente. Bueno, esta es la que me curaba poco. Aquí no hay nada, ¿no? Mira cómo se escucha aire. Vale, tenemos que salir por aquí. Esto es una barandilla, ¿no? ¡Uah! ¡Oh, chaval! ¿Qué pasada, tío? Mira, aire, vienen, vienen. Retroceder. ¿Ah? Me tiro para atrás así. Vamos a hacerle un parrio. ¡Uah! ¡Uah! Me he regalado, ¿no? Me he flipado ahora. Con el R2 hago un ataque fuerte. Vale, hay otro. Aquí no suelta nada, ¿no? Veo varios enemigos por ahí. Mira cómo vienen, mira. ¡Oh, tío! ¡Cómo se flipan, tío! Vamos a curarnos, tío. Me matarán en el tutorial. Es un juego muy difícil, tío. Lo vamos a pasar fatal. Hasta que no me acostumbre... Eh... Mira cómo lo escucho con los cascos, tío, que viene. Vale. ¿Veis? Como veis, ha hecho el mismo ataque que el otro. Ha saltado, ha golpeado, y ha hecho 3 veces, ¿vale? Y esto es lo que tienes que ir haciendo. Es... Tienes que conocer a los enemigos para ver cómo atacan y así saber cómo defenderte. Vale, vamos. Ahí nos queda la zona por ir. A ver, ¿esto qué es? Más hierba. Nos está dando un montón de hierba. ¡Hostia, pica! ¡Hay otro! A ver si hace lo mismo. ¿Ves? Ataca. Golpea, golpea, golpea. Siempre ataca lo mismo. Siempre ataca igual. Es un bola, tío, porque te van llegando enemigos y cada enemigo es diferente y mola. Mola porque te tienes que acordar de la combinación de ataques que hacen y tienes que saber cómo defenderte con cada uno. Eso mola. Hostia, como se escucha el agua. El agua, tío, se ha escuchado que parece que me estaba mojando los pies, tío. ¿A cuánto dices que llega la capturadora? ¿O de la capturadora? No lo sé, tío. Creo que era 1080, ¿no? Esta capturadora. No lo sé, la verdad que no lo sé. No lo sé, pero no va a dar mucho caso. Es una... A ver, media LGP liter. Me costó 100 euros, creo, por ahí. Vale, parece que no hay nada ya, ¿no? Parece que no hay nada. Esto es que hay que ir... Hay que ir buscando cosas. Supongo que estos baules y estos objetos si se destruyen te pueden salir cosas. Bueno, vamos. La verdad es que miras el juego, el Demon's Souls y miras el remake este y... Es un espectáculo de la diferencia, tío. ¡Oh! ¿Habéis visto cómo ha cargado de rápido, tío? Hostia, qué rápido esto. En la Play 4 tendrías una carga de un minuto. Ese era un Berserker. Sí, sí, sí. Atacan como Berserkers esos. Te meten furia ahí. Ataque potente. Mira, mira, mira. Vale, 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 vale. Esto yo lo rompo, pero no sé si habrán objetos ahí. ¿Me saldrán objetos de estas cosas o qué? ¿Algún día me saldrá algo? Está chulo, me gusta romperlo. Vale, parar, repeler, ataque enemigo. Después de parar, R1, contraataque. Vale, esto es lo que... El parry. ¿No hay nadie para hacerle un parry? Míralo, míralo. Ahí viene. Vamos a ver si me sale. No me ha salido, en verdad, creo, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Toma, chaval! ¡Cómo mola, tío! A ver, es bastante difícil porque tienes que hacer el golpe del escudo cuando te viene el arma, ¿sabes? ¡Buf! ¡Cómo ha molado, eh! Seguro que no lo tengo bien configurado, Pepe. Ya sabes tú lo que me cuesta. Pero se ve bien el directo, se ve bien el vídeo que hay, Pepe. ¡Hostia! ¡Ay, madre! ¡Esos qué bichos, tío! ¡Hostia! ¡Y lo, y lo, y lo, y lo, y lo, chaval! ¡Y lo, y lo, y lo, y lo, y lo que se ha enfadado! ¡Que se ha enfadado, tío! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Vale, que se ha enfadado! ¡Va a hacerle un par ya, este! ¡Ven aquí, va! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, me ha pillado, eh! ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡Ese era grande, eh! ¡Ese tenía mucha vida, tío! ¡Mirad las plantas, tío! ¡Cómo se menean, tío! ¡Cómo están enganchadas ahí! ¡La luz como entra, ¿lo veis, tío? Hay veces que te deja flipando este juego Empuñar arma con ambas manos Con el triángulo ¡Anda! Así me quito el escudo y así puedo bloquear Parece que sí, ¿no? Ir a otro grandullón de esos, tío ¡Qué se bloquea el cabrón este! ¡Hostia! Me bloquea los ataques este ¡Oh! ¡Me la voy a tragar! ¡Me cago en la hostia! ¡Muere, muere, muere, muere! Es más lento así A mí me gusta cubrirme mucho en este juego Se ve muy bien, la verdad ¡Perfecto! Me alegro Cambiar arma derecha Cambiar arma izquierda Aquí, claro, no tengo arma Y solo quito el escudo y lo pongo Y aquí pongo el catalizador Para tirar la magia Hierba de media luna La verdad es que Esta es la que curaba más, ¿no? A ver ¡Buah, chale! Le da ese puntito de De oscuridad, tío ¡Uy! Y es flipante Con catalizador equipado R1 Usar hechizo Solo tengo un hechizo Esto, cuando haces el hechizo Gastas la barra azul Que está ahí entre medio de la vida Y la estamina La estamina señala verde Que es la que Cuando tú atacas Veis que baja Y luego los dos Dibujos que hay abajo No sé lo que es, tío Eso verde y eso No sé ¡Hostia! ¡Guy a ese, tío! Con la ballesta ¡Ja, ja, ja! Este es facilito Alma de guerrero desconocido Hay cosas que he cogido aquí Que no sé lo que es A ver Aquí tendremos un inventario Con su vela para obtener almas Esto mola mucho, ¿eh? Piedra que... Esto es lo que llevo en el... En el cinturón Vale, esto mola, tío Porque vas consiguiendo equipamiento Y mola Y objetos diferentes Está chulo Estado Esto sería nuestro personaje Tendencia Esto es una rayada Esto Hay una blanca Y no sé si no se puede hacer Blanca Blanca Negra No sé qué Negra Que dependiendo de las veces que mueras en el juego ¿Vale? Tienes una tendencia diferente Si no mueres mucho Tienes una tendencia alta Que eso hace que los enemigos sean Más duros de matar Pero ganas menos almas O algo así era O algo así era Es que no lo sé muy bien Y cuando tienes negro Son los enemigos más fáciles de matar Y ganas menos almas Pero te salen menos opciones en el juego Menos mercader Menos boxes Y cosas así Es muy difícil, tío Para tener pura blanca No tienes que morir en el juego Eso ya para gente Muy friki, tío Hay gente que se pasa este juego Sin que te peguen un golpe Durante todo el juego A la vez Y vete a un psiquiátrico, tío Porque Eres un puto crack O estás enfermo Que has jugado mil horas Y eres un puto crack Vamos Es imposible, tío Mirad cómo se ve, tío Esto sería una forja Una fragua de esas, ¿no? Yo, tío No sé si te debería de estar rompiendo ¡Eh, eh, eh, eh! No sé si te debería de estar rompiendo esas cajas Porque No me están dando nada, tío Mirad la luz Hostia, hay uno de aquí Uno de la ballesta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está movado, tío? ¿Qué lo ha visto, qué? No me ha atacado Ahí ha cogido algo Entrar en la nieve No, examinar cadáver Hostia, espera Justamente había caído ahí Hierbas ¿Aquí hay algo? Aquí no hay botón de saltar Tienes que rodar ¡Hostia! Pero aprieta el botón y rueda En este juego no puedes saltar Se escucha, tío Estoy escuchando el fuego de la forja esa, tío Con los cascos Hostia, no puedo ni rodando Total no hay nada, me parece Bueno, pues chicos Para el que no conozca el juego Ahora Tenemos una niebla Normalmente cuando hay puertas con esta niebla Mirad la piedra Es flipante Aparece un box No sé si será el caso Pero Hostia, cómo se ve, tío Las cajas puede que Como... ¡Hostia! Estoy mirando el chat, tío Mierda Te me has pillado, tío Mirando el chat Las cajas puede que Como estás En el entrenamiento No te den nada Sí, también La gente que tiene el tiempo Pues se conoce más el juego Y los va conociendo todos Es más fácil examinar estos Me está dando hierbas A tope, tío Vamos a curarnos Pues no hay un box, eh Un jefecito de estos No, chaval Cómo se ve Cuando entra la luz, tío La verdad es que me está encantando Vale, ahora sí que ya hay una niebla aquí Aquí se viene Entrar en la niebla Demonio vanguardia Ya está ¡Ay, mare! ¡Mare, mare, chaval! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado ya! Pero, tío Si no, si no ¡Ay, mare! Hola, Antonio ¿Qué tal, amigo? Pues ahora estoy mareado De lo hostiazo que me ha dado Ese tío Hostia, altavar Es que está ¿Cómo está pensado para esto? Me ha matado No me... De los perdidos Separada de su receptor Concélenos en la fuerza Para arreglar el mundo Para arreglar el mundo Mirá, ese soy yo, ¿no? Hostia, como vibra Hay gente que mata al bicho ese Esto es el nexo Hay gente muy frío Ahora os contaré Has muerto y el nexo ha atrapado tu alma No puedes escapar del nexo Vale Tenemos un problema, ¿vale? Ahora hemos muerto Y como veis La barra Perdemos el 50% de la barra Una vez mueres Cuando tú matas a un jefe Te recuperan la vida Y vuelves a ser humano ¿Vale? No vuelves a ser un muerto Aquí tenemos el nexo Que aquí tienen que haber como Como comerciales, ¿no? Mercaderes Y tiene que estar la chica ¿Por qué no se va el título ese? Y tiene que estar la chica Que ahí es donde puedo Con las almas Subir de puntos En el personaje y tal Sin embargo, si capturas Almas demoníacas Podrás reclamar tu cuerpo físico También habrá algún objeto Que te vuelve a la vida Que serán eso De almas demoníacas Vínculo del nexo Es un anillo, parece Vamos a ver esa anilla Inventario Aquí en anillos Pues no No era un anillo, ¿no? A esto Renuncia a todas las almas Para volver al nexo Vale, o sea Cuando estás jugando Joder, pero pierdes Todas las almas y todo Va, volver Vuelves aquí Como que te suicidas Vamos, es un anillo Que te suicidas, parece ¿Y será de una utilidad solo? Parece que sí Pues el enemigo que habéis visto Hay gente que se lo Que lo consigue matar Y sobre todo Cuando son magos Que le tiran mucha magia Van rodándole, rodándole Le van tirando magia Y si tú consigues matar A ese enemigo Vale, luego ya sé Que llegas a una zona Que consigues objetos especiales Por haberte pasado Sobre todo Muchas almas Un casco Que es exclusivo Solo de esa zona Y luego ya sé Que llega el dragón Y te revienta Yo intentaré matarlo Pero no creo No creo que pueda, tío La verdad es que Me ha pegado en viaje Y me ha matado Flipante, tío Vale, estamos en el nexo Ha dicho algo de archipiedras Que será esto Tocar archipiedras De rey codicioso Vale, estos son como los mundos ¿Vale? Aquí va por mundos En cada piedra de estas Es un mundo Y hay zonas Mundo 1 Y 1, 2 1, 3 1, 4 Vale, y va por zonas En cada zona Al final hay un jefe Y cuando lo matas Llegas a la otra zona Vamos a ver Que dice este tío No sé lo que será Bueno, tú también Atravesaste la brecha ¿Verdad? Vienes a por almas demoníacas O a salvar esta tierra Y destacar entre los héroes ¿Cómo se ríe? Cazas demonios Prueba Una de las archipiedras Marcha ya Para eso has venido ¿Verdad? A esta maldita boleta Mira, mira, mira Cómo vibra Vale, me está diciendo Que vaya a una piedra De esas A ver qué me dicen estos Y allí cae Estoy lleno de sangre Soy Tomás el tesorero Cuando llegó la plaga No entendía nada Cuando me recobré Me encontraba Aquí en El nexo Mi esposa Y mi hija Murieron Víctimas De los demonios No sirvo para el combate Sin embargo Hago lo que está en mi mano Para poder ayudar A los matademonios Este nos va a vender Creo Algo Tenemos el inventario lleno Lo dejamos aquí Y ese tío Nos lo va a guardar Simple en el nexo Esto lo mismo, ¿no? Abandoné A mi mujer Y a mi hija Y huí Como un cobarce Cuando me recobré Estaba en este nexo Desde entonces No he ido más allá De estos muros Desearía hacer más Pero Yo ignoro Cómo es el mundo Más allá de estas paredes La dama de la vela Me cuidó Durante los primeros días Apenas habla Pero tiene Buen corazón O sea que tenemos que conocerla Pobrecilla Es un puntazo Que esté doblado Un puntazo Ojalá pudiera hacer algo Para ayudarla No creo que pueda salir más Ojalá pudiera hacer algo Para ayudarla Vale Suelen ser unas tres conversaciones Siempre Mucha suerte Gracias Vamos a ver ¿Qué es esto, tío? ¿Esto serán consejos? Sin energía La defensa del escudo Será Inefectiva Vale O sea Sin energía Se refiere a las taminas Si no tengo barra verde El escudo no me va a defender Se consume energía Al atacar Al bloquear Con escudos Y al esprintar Aquí tenemos una zona De consejos Si la barra de energía Se agota No podrás realizar acciones Que la consuma Pues hay unos cuantos, eh Si llevas demasiado equipo Tu velocidad de movimiento Se reducirá drásticamente Eso se nota bastante Que no te puedes menear bien Si la velocidad de un arma Es baja Su potencia de ataque Se reduce Como veis Las armas Tienen una barra roja Aquí se ha gastado un poquito Hay un montón de consejos Tío No vamos a leerlos todos Pero Para usar hechizos Debe equiparte Con un catalizador Vale Pues son bastantes hechizos Hay consejos Que algunos seguro Que nos ayudan Pero ya los leeremos Vale Aquí hay otro tío Este si que es el almercader Ese es el tesorero Vale El del almacén Y este nos venderá armas Seguro ¿La cara nueva? ¿Requieres mis servicios? Me llamo Boyd Boyd Soy un simple herrero Es fácil Trae todas las almas Que puedas Puedo Darte armas a cambio O forjaré Las que ya tengas Con tus almas Podré ganarme la vida Este nos mejora Armas también Podrás seguir viviendo Joder como se ve tío Repara el equipo Nos repara el equipo Nos mejora las armas Que para mejorar las armas Nos harán faltar Objetos A ver Si pone algo Vale Como veis nos hacen falta Almas Que siempre nos pedirán almas Imagino Y luego fragmentos De piedra De afilada O sea Habrán un montón de fragmentos Porque por ejemplo El escudo nos pidiera otra cosa ¿Ves? Fragmento de piedra dura Esto se va A ir farmeando Cada vez que van matando enemigos Por eso en este juego Lo que tienes que hacer Es ir muchas veces A partes anteriores Y farmear Pasártelo otra vez Coger almas Coger objetos ¿Sabes? Y todo Es así Hasta que al final Te puedas matar al bicho Que no has podido matarlo Cien mil veces Consúmela para recuperar Este nos está vendiendo Cosas Aquí tenemos hierbas Esta vez Aquí tenemos armas Limita la recuperación De salud temporal No vamos a gastar nada Vamos a gastar nada Para que nos cuente más Es que hay otro herrero En la entrada de la mina Solo pueden usarse ciertas megas Tendrás que conformarte Suerte Que pueda hacer algo por ti En este condenado lugar Suerte Que pueda hacer algo por ti En este condenado lugar No te interesa No durarás mucho No durarás mucho A ver que dice esto Qué guapa La música tío ¿Qué significa un basa? Vale Por ahí caemos a los consejos Vamos a ver si hay alguien más por aquí Por aquí no hay nada Esa chica A lo mejor nos da algo Más adelante ¿Sabes? A ver por aquí Vamos a subir arriba O sea Muy grande el nexo este ¿No? Hay otra planta ahí Vamos a botillar esta Voy a mirar No sé qué hay por ahí Vamos a mirar Parece que esté todo Bastante vacío Vamos a ver si hay algún Algún personaje más de estos Que nos pueda ayudar Parece que no hay nada Esto no se puede Vamos a subir a la otra planta pues No sé si esto iremos Desbloqueándolo Cuando vayamos avanzando en la historia Tío Pero está muy vacío con esto ¿No? No sé si alguno del chat Ha jugado ya A este juego Y me puede decir Pero Ya está Vamos a tener que ir a la archipiedra esta Vamos a ir a la que tenemos detrás Supongo que esto irá por niveles ¿Vale? Esta será la más fácil Que es la primera Y tendremos que ir rodando No sé si esta será la más difícil Luego A lo mejor está equivocado No veo que ponga números ni nada No sé Vamos a ir a esta A ver A ver esto como va Tocar archipiedra del rey codicioso Un enorme castillo de piedra En el corazón del reino septentrional De Voletaria Los demonios robaron el alma A los hambrientos soldados Que atacan en los intrusos Terribles dragones Tienen aquí sus nidos Uh 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 Palacio de Voletaria Archipiedra del rey codicioso Acceso a Voletaria Pues vámonos a Voletaria chicos A ver la zona esta de carga A ver Nos sacan ahí una niebla Esto tardaría Uf Uf Va bastante rápido Ahí tenemos como un castillo ¡Mira dragón! Uf Como me veía la silla Uf La vibración del mando Es muy diferente Tío Estoy notando La vibración de las alas Cuando me veía las alas Las estoy notando En el mando Tío Y es muy diferente La vibración No es No es una vibración De todo el mando ¿Vale? Es como que empieza por aquí Y va hasta arriba Uf Uf Y se va meneando mucho Tío Es una vibración muy diferente Pedazo gráfico Es increíble Los gráficos son una pasada Mirar Mirar esta zona Es increíble Tío Mirar el fondo ¿Vale? El castillo Los ladrillos Tío Del castillo O el escudo Esa azul y amarillo Como se ve Es una Play 4 Es imposible que se vea así Tiene mucho Mucho Me parece que es Distancia del dibujado ¿No? Le suelen llamar Vamos a ver Se supone que esto Tío Algún día Me dará algo ¿No? Me dará algún objeto ¿Qué? Esto parece que sean Mira, mira Hay un objeto aquí A ver Hierba, hierba De la luna Menguante Esta hierba es diferente Ya tengo 3 tipos de hierba Tío Me tendré que aprender La cantidad Tío Esa luz Esa A ver A ver Esa Me ha dado 2 Será fuerte ¿No? Consume para recuperar Una cantidad importante Van diciendo Pequeña, razonable Importante Vale Va por colores Tío Pero tendré que aprender Uf, cómo se ve Tío Se ve muy bien No sé cuántas veces Lo habré dicho Pero es que es verdad Se nota El cambio de generación De generación Se nota A ver Estaba claro Que tampoco Se iba a notar Muchísimo Sobre todo En gráficos Porque es que Que vas a mejorar Tío De las sofás 2 Era gráficamente Un espectáculo Tío En la Play 4 La verdad No Que vas a mejorar Yo no estoy rompiendo todo Pero no me está dando nada Mira, mira Aparecen 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 Ya vienen Estos son los locos Que atacan ¿Ves? Siempre atacan Lo igual Me ha tragado Tío Siempre atacan Igual Esos Hostia Con 50% De vida En 4 golpes Que te metan Fuertes Vas al aire Hay que mejorar Esa vida Tío Porque Vamos al aire Enseguida Chaval Mira el caballo Tío Es una auténtica pasada Dice Edu La verdad Es que sí Tío Se ve muy guapo Mira el fuego ¿Sabes? Mira, mira, mira Vamos a atacar Con la magia Mira, eh Esto es para los mariquitas Hostia, ha fallado, tío ¿Ves? Podemos hacer ataques a distancia Con la magia El maná Se recupera, chaval El problema es que Tienes que poner el catalizador Me voy a tener que acostumbrar A usar más magia Sobre todo cuando vengan Enemigos difíciles Así como los personajes De antes Que son más fuertes Aquí hay una puerta Aquí ¿Ves? Esto yo he visto Trozos de vídeos Y esta puerta Por ejemplo Se abre cuando tienes La tendencia Pura blanca Esa que te pasas El primer boss Sin morir Y todo el rollo Y llegas a esa zona De ahí ¿Vale? Ahí donde tienes todo recto Donde está el fuego Pues toda esa zona ¿Veis? ¿Veis que ahí hay objetos? Hay cuatro objetos Pues abriendo esa puerta Entras ahí Pero para abrir esa puerta Lo que te digo No tienes que morir En el juego Hasta el primer boss Y matarlo O algo así Era Hay muchas cosas En este juego así Premian mucho al jugador La verdad Al jugador que no muere Y tal Lo premian bastante Como debe de ser Realmente Pero claro Que te quiten la opción De pillar una puerta Si eres un zoquete Y no sabes jugar Pues tampoco mola ¿No? Ahí hay uno Ahí detrás Hay dos Vale Que venga Y ataca igual Como siempre Ataca 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 Vale 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 Ya le voy pillando El truquete Vamos Vamos Ataca Ven Ven aquí Como se vuelven locos Este es un ataque Diferente Ahora Me ha atacado Diferente Ahora Esto Tío Al más mínimo error No Es que El mando Tío El mando Es un poco Más grande Y la verdad Es que No me acostumbrado A un tío Lo cojo Desde Muy abajo Tienes Sujeto De más arriba Eso Es Hostia Por enseñar El mando Tío Va Miras a lo que te digo Te vas a llevar un bolazo Y vas a parar Pues lo que os decía Chicos El mando Es más alto ¿Veis esto? Esta parte es más alta Y claro Lo cojo De muy abajo Tío Y no estoy Tiro a apretar los botones Tío Y estar un poquito más altos Hasta que no me acostume Un poco A ver Que no son excusas Que también soy un paquete En este juego Es muy difícil Premian que te juegues Que te vices al juego Insaniamente Mira ese Chaval Tiene la La arma de fuego Tío Qué guapo Cómo se ve Tío Oh Chaval Me la ha tragado Tío No Otra vez No Modo cobarde Muy difícil Esto Flipante Resina Mira Eso será para el arma Eso será para el arma Chaval Para hacerla de fuego Me encanta el arma derecha Con llamas ¿Ves? Tiene que estar chulo Gráficamente Tiene que estar chulo Y eso dura ¿Eso qué dura, tío? ¿Hay un tiempo? Eh No me dice nada más Sobre Sobre él A ver Triángulo No me dice nada más Hostia Vamos a usar más magia Tío El maná se recarga ¿Sabes? Nos hemos hecho aquí magos Para algo Hay muchas puertas cerradas Tío Esto es una puerta grande Esto nos abrirá ahí A un jefe O algo Vale Vale, hay otra puerta Ahí hay un objeto, tío Se escucha algo Escucho a alguien Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que me tira con el Me tira con el arco, tú No me tiras con el arco Yo te tiro fuego Vale Vamos a amarla ¡Hostia! Que no lo he visto a ese, tío Hostia, chaval Qué susto me ha dado ese, tío Qué susto me ha dado ese, tío Esa resina Esta chistada dura unos segundos Este juego es muy difícil, sí Este juego tiene pinta de que va a ser muy difícil Cualquier error Al hoyo, tío Hay que jugar muchas horas Farmeando Para ser muy fuerte Y en zonas así Pues ir con un personaje mucho más fuerte ¿Sabes? Con mucha vida Y con mucho ataque Ir avanzando ¿Esto qué es, tío? Ahí me muero Si caigo, ¿verdad? Tiene pinta de que va a ser una trampa Eso Pero es que es flipante Los gráficos La verdad Hierba de media luna Yo no me acuerdo Ni cuáles son las hierbas Hay un montón ya Esa es la que me La segunda que más me curaba, creo Pero la verdad es que no lo sé También tarda mucho en curarse Me he dado cuenta Yo he roto todo Y no me sale nada A ver Chaval, cómo se ven los rayos Tío, aquí Por el ¡Hostia! La hostia, tío Están escondidos ¡Oh, qué pasada! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mueran los rayos en las zonas oscuras! ¡Buf! Bárbaro, bárbaro Van a hacer maravillas Mira, ahí viene otro A ver qué está Mira, mira Ataque de siempre Vale, 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 vale Las cabanas no las puedo romper Para todas las manzanas Y aquí, claro Es que da miedo salir Porque siempre me hacen trampas, tío Ahí Mira, mira Ahí sí que hay un objeto Bomba incendiaria Incendiaria Hay bombas también, tío Mira, mira, mira Ven aquí Están apardalados, tío No vienen La verdad es que Al ser mago Se facilita todo muchísimo El maná también se recarga Creo que teníamos un anillo, ¿no? Que recargaba Maná He visto, ¿no? El PMS Sí Este anillo es muy importante Vale, aquí hay una niebla de esas, tío No en todas las nieblas Te viene un jefe, ¿verdad? ¡Hostia! ¡No, no, no! Me tira cosas, tío Me tira las bombas esas, ¿no? A verás tú ¡Me tira la marra! ¡Hostia, el cabrón! Me ha tirado las bombas esas Que me han dado Alma de guerrero Vale, esos son los objetos Que te Que te tomabas Y te daban almas Rompe Malla Un arma nueva, tío Ojalá esté más chula A ver Si está en rojo Es peor, ¿no? No se puede comparar Cambiar espacio No se puede comparar Con algún botón, tío Es mejor esta Me da más Cinco más de daño El estoque parece mejor, ¿verdad? El estoque parece mejor Me parece mejor Me va a dar bombas Si no me lo imaginaba Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale Como un volar fuego ¡Hostia, ya estamos! ¡Oh! Esta parte es difícil, ¿eh? Sí, claro Al recuperar el maná Seríamos tontos Si no usamos la magia Aquí ¿Este fuego no nos quemará? ¿Tenemos que rodar o qué? Mira, mira Ahí hay uno Aquí hay muchos enemigos Joder Qué fácil se hace esto Con la mástia, en verdad Mira ¡Hostia! Pero, ¿y esa bomba? Esa bomba Por donde más me ha llegado ¡Hostia! Si tengo uno detrás, tío ¿De dónde ha salido ese? ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde ha salido, tío? Si lo he visto todo ¿No? No sé ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se rompe el vago el tío? Hostia, ¿y ahí cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo ese objeto, tío? ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Qué cabrones? ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Será por otra zona, no? Es que sí, claro Aquí en este juego Hay muchos pasadizos y... Secretos, tío Y claro Al no poder saltar Mira, aquí es más de día Vamos a ir así Oh, mola así Ahí abajo ¿Cómo se está, no? Mira, hay uno ahí Oh, tarda mucho, tío En tirar la magia Hay otro, tío Pero bueno, este No sé, estaba muerto ya Hostia, estas zonas, tío Que están tan oscuras Vale Aquí saltas abajo, ¿no? Esto es donde estábamos, creo Vale, ahí está el objeto ese Que hemos visto Vale, este es el que estaba arriba Otra hierba No, 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 no Quería romper Quería romper Y este Por ahí no entro, tío Ya, ¿no? Ahí rodando, ¿no? Oh ¿Creéis que se entra así? No sé si poder entrar ahí Rodando, tío No creo, ¿verdad? No creo, tío Que pueda No sé cómo se va Se coge ese objeto No sé Ese, claro Si entro rodando Luego no puedo salir por ahí No sé cómo se coge el objeto ese Tengo una idea ¡Hostia! Pedro ¡Aira, aira, aira, aira! Ha tirado la piedra Ahora sí que se puede entrar Al roto ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Espada bastarda Hombre, el nombre lo tiene chulo A ver si es mejor, tío ¡Ira 95, tío! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh! Esta arma es más buena, ¿eh? Lo que pasa es que Es muy pesada, parece, ¿no? Tus atributos no te permiten Usar este arma Su efectividad en combate Se reducirá ¡Hostia! Me hace falta ¿Y a cuánto se reduce? ¿Sabes? No sé yo ¿Y eso qué es? Que me hacen falta Me hacen falta Puntos a posta, ¿no? Para obtener este objeto Me pide físico ¿No? Me pedirá Alguna base de estas Para ponerme el arma bien Llegar a algunas bases estas Pero igualmente ¡Oh, tío! ¡Qué manía! Por eso me aparece así En la exclamación naranja ¡Muchas ontas! ¿Qué tal? Un saludo Vamos a ver lo que hace de daño Esta arma Y a ver si Si renta o qué No creo que nos tiren Otra piedra más, ¿no? Lo que pasa es que tenemos aquí Al tío este Vamos a tirar el lavaggio Como vienen, ¿eh? Corriendo ¡Ostras! ¿Vale? Vamos a ir full a magia aquí Ahí veo que Irá y hay otro Pero me va a hacer muy lento Quería atacarle, tío No me acuerdo muy bien De quitar la magia Muchas veces no me acuerdo De quitarle la magia ¡Hostia! Cuando le pegas a la A la pared ¿Qué efecto hace? No sé por dónde tengo que ir Aquí no hay nada ¡Hostia! Aquel de allí parece muy chungo, ¿no? Aquel de allí parece Un bicho muy chungo, tío ¡Hostia! Como mola cuando le pegas a la pared Con la espada esa Todo grande, tío No sé Tampoco quiero Al final dejaré de golpear A todos estos objetos, tío Fierres el tiempo Aquel es chungo también, ¿eh? Aquel tiene pinta De ser un bicharraco también Vamos a ver Mira, mira, mira Este es el de antes Este es el del tutorial El que llevaba el escudo ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡12! Si se para Si se bloquean Los ataques No le hago nada, ¿eh? Mira, da una algo Hierbas Ahí hay niebla Pero claro, no sé si va a un bos o dónde va Ahí te puedes tirar Ahí la pared está Aquí parece que te puedes caer, ¿eh? Mira, hay un objeto ahí ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? ¿Me haré daño o qué? Me he quitado vida ¡Hostia! Mira, ballesta ligera Virote de madera Otra vez, tío No me he quitado Nos ha dado la ballesta ¿Y aquí dónde estamos? Estamos arriba del todo donde estábamos antes, tío Sí Pues hemos hecho bien tirándonos por ahí Aquí es donde nos han tirado la piedra, ¿no? Si no me equivoco Sí, ahí Aquí ha roto la piedra esa Mira la alza Ahí está ¿Dónde era? Por aquí No sé por dónde ir, tío Entraría por aquí Pero me da miedo la niebla Esta espada Esta espada no sé yo Si hemos hecho bien de ponerla, tío Vamos a ponernos Esta Es mucho más rápida Aunque siempre suelo usar la magia, ¿verdad? Vale, espero que no tenga salida Así que ahí, tío Y así quitamos Quitamos caminos, tío Los baúles estos que tienen piedra no se rompen Estoy escuchando como una pelea Mira, mira, mira No, mira, mira Se ha reventado Ha pillado un barril o algo Ha pillado un barril y se ha pegado fuego, tío Espada rota Va a ser que eso no hará nada Uf, 20, tío Uf, mola el efecto ese de la resina ¡Hostia! Jesús toma dao la hierba, tío Jesús toma dao la hierba A ver Aquí no hay nada Allí es donde hemos empezado ¿Veis allí? Allí era el principio de... Del mundo este Aquí que podremos abrir un atajo o algo, será Tiene pinta de que vamos a abrir un atajo aquí Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Hay un tres Ahí, magia a tope Como los cobardes Aquí Antoniaco es el cobarde Esos tienen fuego, tío Y si te pegan Me queman encima del golpe Me queman, tío Me quitan mucha vida ¿Podría abrir esta puerta? Dime que sí, tío Ahí es donde está el objeto ¿Esto no puedo abrir? ¿Puedo abrir esto o no? Sí, no Tiene pinta de que sí, ¿no? Mira, mira, es un atajo, chaval Habéis visto, hemos llegado a un atajo Olas Olas, qué guapo Anillo de adhesión Tiene pinta de ser un buen nombre eso, ¿eh? Pierdes menos PS en forma etérea ¿Eso es cuando mueres? Esto será la vida, ¿no? Está difícil Este juego es muy difícil, sí Este juego dicen que es de... Hostia, se había congelado la imagen Hostia, qué atajo más guapo Este juego Dicen que es de lo más difícil que hay en consolas Ey, ¿qué pasa, Rerea? ¿Cómo estás? Un saludo, crack Guau, chaval, pedazo, pedazo a tajo, tío Pedazo a tajo, tío ¿Qué pasaba? Y aquí, ahora podemos volver al... Al nexo, ese Voy a comprobar una cosa A ver si podemos ir al nexo otra vez Hostia, como se agota la estamina rápido, ¿eh? Tocar piedra Al nexo Sí que puedo, tío Este espacio sagrado que mantiene unido el territorio septentrional ¿Cómo muera, tío? Porque tenemos ahí bastantes almas ya Vamos a volver a ver A ver si volvemos y hay algo nuevo Total, es súper rápido A ver, a ver, sí Yo quería saber lo del anillo Ese anillo es para que no te baje tanto la vida máxima cuando mueres Ah, entonces en vez de quitarte un 50% de vida Te quitarán menos Pues mola Mola Igual me lo pongo Por ese de conseguir objetos A ver, el del PM lo quiero Porque este me da magia Y la necesito, vamos A ver Pero este Este podemos poner este Este descubrir objetos Hombre, lo que podemos hacer es cuando vayamos a farmear Conseguir objetos de estos A ver, está la probabilidad de descubrir Vamos a ponernos este A ver Y aquí No tenemos para subir puntos y nada Aquí hemos ido No tenemos a alguien para gastar las almas, tío Para subir puntos y tal Es que yo no jugaba a este juego, no lo sé La verdad es que no lo sé Y claro, un arma No vale la pena comprar, no Ok, a ver, vamos a ver un arma Trae todas las almas que puedas Puedo darte armas a cambio O forjaré las que ya tengas Con tus almas Podré ganarme la vida Y con mis armas Podrás seguir Bueno, esto lo puedo saltar, tío Para objeto Úsalo mientras estés en esa forma Cuando estés vivo no te sirve de nada Hostia, que crack Que buena ayuda, claro O sea, cuando estoy muerto Me quitan menos vida Cuando me golpean, vale Y cuando esté vivo Que casi nunca estaré A ver 65, 75 Hostia, pero hay mucha Cuesta Cuesta muy caras Cuesta muy caras, tío Las armas Nada Bueno, era curiosidad A ver si podría volver Cuando estoy en modo cobarde Vamos a volver Ahora tenemos el atajo Ahora se refrescan Otra de los enemigos De esta zona Vale Vamos a ir rapidito Con la magia Vamos a dejar de romper cajas Porque por lo visto Estas cajas no valen de mucho Y la de esta me da un boceto Veis que ahí Pues vamos consiguiendo Vida Casi me da, eh Lo que pasa es que tarda En soltarla, tío Hay que esperarse A ver Ahí hay dos Hostia, me ha hecho de escudo El otro En su compañero Eres nuevo en la saga Souls He llegado a jugar Al Dark Souls y tal Al 1 Al 2 Y al 3, creo Pero me han parecido Juegos muy tosos, tío Gráficamente Eran bastante malos Y el personaje se meneaba muy mal Y llegué a jugarlos Pero al final Me llegué a saturar Se me hacían muy difíciles, tío Porque lo veía muy mal Los movimientos del personaje Y todo eso Pero ahora he visto Que estaba muy bien, tío Y me ha apetecido jugarlo Total, me hago el mago ¿Sabes? Y esto va rápido Hostia Ahora dejaré de usar magias No hay nada, ¿no? Este es que lo he visto mucho mejor, tío En los otros juegos del Dark Souls Personajes demasiado toscos A veces te mataban con movimientos Que dices Hostia, has esquivado Y me ha matado Y me ponía muy nervioso, tío Hostia, hostia ¡Lo sí hay ahí! Esto podría hacer daño a todos ahí Soy un cobarde Y uso magias a tope Soy un cobarde Un guerrero es lo mejor al principio Porque tiene mucha vida, ¿no? Aguanta mucho, ¿no? Me apetece hacer una vuelta con un guerrero de esos Y tener una buena armadura ahí Y un escudo de estos grandes Me hace ilusión A ver, le voy a echar horas, ¿sabes? Voy a intentar farmear todo lo que pueda Ahí había uno Como molan los rayos, tío Vale, aquí Es donde no había nada Vale, estaba claro que íbamos a llegar a un atasco El mago escala muy lento Hasta la mitad final del juego No pillarás buenas armas Sí, claro Dependiendo de la clase del personaje No te va dando El equipamiento diferente y tal, ¿no? Pues yo había leído que para principiantes El mejor era el mago Porque puedes ir más modo cobarde, vamos No hay nadie por aquí Está muy oscuro a veces Hay zonas muy oscuras Demasiado oscuras ¡Hostia! Este es el chungo, tío ¿Cómo se queda ahí, tonto? Voy a tirarle magia ¡Oh! ¡Hostia! ¡Casi me mata, tío! ¡Casi me mata! ¡Hostia! ¡Es verdad! Me he fijado ahora con la vida Tengo más vida ahora Ha aumentado la vida con el anillo ese, tío ¿Sí? Voy a ir por la niebla ahora Voy a ir por esta niebla, a ver Y luego nos queda ir por allá A ver la niebla esta Ese anillo mola, ¿eh? Ahí hay un objeto allá abajo ¿Cómo me llevo ese objeto ahí? Hay uno ahí, hay uno Vale, hay otro O sea, le protegen los objetos, tío Me estoy flipando con la magia Y me estoy quedando sin... Sin Marat Luego vendrán a atacarme No saben defenderme tanta magia Ese parece que vaya con... Con lanza, tío Los de Elite Guías Las hacen muy bien Estos juegos tienen muchas cosas ocultas Te recomiendo ir siguiendo una guía Sí que tienen cosas así ¡Hostia! Pero ese guerrero os parece muy chungo, ¿no? De matar ¡Hostia! Hay uno ahí La verdad es que tampoco sé muy bien por qué caminos y todo el rollo Pero bueno, así Esto se puede romper Se puede romper Aquí habrá algo detrás, ¿no? Que es que cuando pulsa dos veces al... Mira, mira, mira Hay un secreto aquí ¡Hostia! Hay un tío ahí Este no lo puedo matar, ¿no? Este es un mercader o algo, ¿verdad? Buenos días ¿Quieres ver la mercancía? ¡Oh! La mayoría es robada Pero ni se nota A ver qué me dice Los demonios arrebataron El alma a valientes caballeros Y a la escoria infame por igual Subiendo a todos en la locura Los que osaron aferrarse a su humanidad Fueron perseguidos Es el fin de la majestuosa voletaria que conocíamos Al menos Los demonios no nos envían a una muerte segura en combate ¡Jeje! ¡Jeje! Qué guapo, tío Hay un tipo esmigriado Que lleva una armadura fabulosa Y siempre está mascullando algo sobre una misión Otro que ha logrado conservar la cordura Como tú Hay otro humano por ahí Debe de ser Algún señorito malcriado a juzgar por su atuendo Daría un brazo solo por los botones de su camisa Vale, Pipe Buenas noches Que vaya bien Comprar objeto Pues hay bastantes hierbas Y claro, espada, garrote Es que las armas no me interesa a mí mucho comprar ¿No? El equipamiento de este, tío Cascos Este vende una... Una armadura entera Me dice algo más Es el fin de la majestuosa voletaria que conocíamos Al menos, los demonios no nos envían a una muerte segura en combate Estoy quedando sin batería Espera un momento Jugaremos un poquito más Y ya corto Así haré la sed Y descansaré un poquito Haremos la sed del 6 Sanfí ¿Qué es eso? O sea que estaba... Aquí no hay mapa en este juego, ¿verdad? Tampoco No hay mapa Y aquí, tío, esa zona ¿Cómo se llega a eso? Pensaba que iba a llegar a esa zona, ¿eh? Ahí no puedo saltar La barandilla esta No puedo, ¿verdad? No lo puedo... ¡Ah, sí que puedo! Vale, me va a matar este, ¿no? O este es el... Ah, este no es un enemigo Este es el de la armadura que ha dicho el vendedor, tío Hostia, qué escudo más mapa Cómo mola el escudo, tío Ese es el tío de la armadura que decía Cómo mola la magia ¡Modo cobarde! Cómo mola el escudo, tío Pues sí que hemos podido saltar, ¿eh? Anillo de ladrón Tío, me faltan aquí 20.000 huecos Para los anillos A los enemigos les cuesta más detectarte Bueno, ese me da igual Ese me da igual ¿Y este qué quería? ¿Que lo matara yo? ¿Este puedo hablar ahora? Un salto oxado Menuda sorpresa Bueno, te suplico que acabes con esos descojosos ¿Cómo se escucha con eco? ¿Cómo está dentro de la armadura? El casco Un salto oxado Menuda sorpresa Bueno, te suplico que acabes con esos descojosos Ya está, ya acaba con ellos, ¿no? ¡Hostia! Ahora no podré hablar con él Ah, vale, se cae, se tira ¿Que eres un cobarde o qué? No quería matar los él, tú Pedazo de equipo Oye, dame todo lo que tengas Telescopio de bronce No sé lo que es Aquí Permite ver a gran distancia con claridad Ah, vale, este es un objeto Para pegar un vistazo por ahí Hola Resina, resina Esta resina Hace llama Es fuego Vale, entonces cuando algún día Algún día Pues nos quedamos Atascados con un Jefe Que le afecta el fuego Será momento de No, chaval No, no, no No, no, no Atascados con un Atascados con un Oh, mola, tío Sí, perdona, perdona Que no te quería darte Perdón Sí, perdona, perdona Hostia, que le he dado, tío No quiero matarlo a ese Perdona, perdona Se ve que aquí Si matas a mercaderes Y Y a pejes de estos A personajes de estos Los pierdes, ¿sabes? Hierba Hostia, cuántas hierbas Qué bueno A ver Hace algún momento Que pegue un vistazo por ahí Ya está peleando otra vez Ahí tenemos más objetos Ahí Espera un momento Que mire por ahí Pero había aquí Habían cosas, tío No puedo Cimitarra A ver si es mejor, tío Parece que sí Un poquito mejor Vale, vale Esta sí Esta es un pelín mejor Y tengo las bases Para esta arma Y no me penalizan Será una Será una arma rápida También Bueno, es un poquito más lenta En verdad ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ayudar a esto? ¿Qué? Para que se pegue solo Es que aquí hay zonas, tío Uf Me da más rollo Vamos con él Vámonos con él Mira tú Si me ha dado objetos Escudo de despojo No creo que sea mejor Porque Es de madera bien feo No, es peor Vale, vale, vale Ya no hay nada por aquí, ¿no? Pero a ver que él mire todo También, pero Este tío Se habrá ido por aquí, ¿o qué? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Se ha ido ahí Hay zonas demasiado oscuras, tío ¿Este no puedo? No puedo marcarlo Sí que es verdad que hay zonas muy oscuras Creo yo, para mi gusto A lo mejor hacen aposta Para que te arrimes y tal, ¿sabes? Vale, ahí estaba el tío este Tíralo, tíralo O sea, aquí no le vamos a dar Con la magia Para ayudarnos, cobarde Tienes que estar todo concentrado aquí, tío Vale, el ataque de siempre Oh, me arriba demasiado Parece que me estén tirando flechas ¿Quién me está tirando flechas? No lo veo ¿Y qué es donde está, tío? Compañero ¿Dónde están de las flechas? ¡Hostia! ¿Dónde están, tío? Ahora ya hay escondida, ira, ira Están ahí bien escondidos, eh Aquí arriba están Díralo, díralo Estos son medio tontos Mira, ahí hay un par ¿Qué pasa? A ver de qué va esto ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Aquí estamos probando este juego, tío Está chulo Bastante difícil parece, eh Pero está chulo Vale Ya me están tirando flechas por todos lados, tío A ver Vamos a ir Aquí abajo Es que esto es muy grande, tío No sabes tú para dónde tienes que ir, en verdad Aquí no podemos A ver Ahí hay algo Por aquí podemos, eh A lo mejor tenía que Uy, por aquí ya estaba Me dejaba el objeto de ahí antes Me dejaba ese objeto A lo mejor teníamos que haber Subido hasta arriba Y matar a los tíos Esos que están con la ballesta Por aquí ya hemos estado Hostia, hasta aquí, yo digo Este es mi amigo ¿Tú dónde vamos? Pues nos vemos Va muy bien, tío Va como... Sí, va como un tiro Gráficamente está bastante bien Sobre todo la luz El reflejo El agua Mola mucho Las cargas Son una pasada Se carga súper rápido El mando Un poquito grande Y pesa un poquito Pero mola Y de vibraciones Algo flipante Y lo que me ha sorprendido También mucho Son los cascos, tío El sonido este De tres dimensiones De esos Es en 3D, ¿no? El sonido de tres dimensiones Me ha parecido Son muy guapos, tío Es que es muy raro De explicar Pero mola mucho, tío Hostia ¡Ay, mare, 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 mare! Que tengo dos, tío ¿Qué han hecho bajar? Al final han bajado Mierda Qué mal jugado ahí, tío Me pongo a ver el chat A veces, tío Y ahí hay un tío Y arriba Si te amobas viendo el chat También te pillan, tío Por aquí, por todos lados Se nota El cambio de generación se nota La verdad es que sí No es que sea Mucho, mucho Pero Este cuando se bloquea Este hay que esperar A que ataque Y así no bloquea Y aquí estos son Están amargonados Estos tardan mucho en atacar, tío ¡Hostia! ¡Dios! Mira, nos han muerto Tú, cabrón En el viaje que se ha dado Ahí hay una niebla A ver si puedo mostrar No puedo marcarlo Si me tiro yo seguro que muero, tío Ahí hay una niebla de esas Vale, aquí tenemos un objeto Estamos cogiendo un montón de vida Vale, está ahí abajo Vamos a por él Vale Jalarnos para arriba ¿Qué hacemos? ¿Llegamos aquí a la niebla ya directo? Seguro que hay zonas por aquí Que me faltan Pero bueno Vamos a la niebla esta ¿Qué falso eso? Debería de estar reventado Contra el suelo Sí, sí La verdad es que sí Debería de haberse reventado, tío Estas nieblas me dan miedo ¡Guau! Chavales Que se ve Mirad el agua ¿Sabes? El agua, tío Las hojas de aquí Cómo se menean Y cómo Cómo se distinguen unas a otras Hay veces en el juego Que te deja flipado, tío ¡Hostia, sí hay! ¡Que sí hay ahí, chavales, bichos! ¡Tío! Vale, sí hay Menos mal ¡Hostia! Hay uno con arco Hay dos, hay dos con arco ¡Hostia, tío! Vamos atrás a curarnos Vale, a mí me matan aquí Ahora ¡Hostia, hay dos, tío! ¡Hay cuatro, tío, aquí! Espera, 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 espera ¡Eh, eh! Ha caído una piedra ¡Y han caído piedras, tío! Nos van a matar ¡Ja, ja! Y esas piedras Las tenía que haber tirado antes, tío Las tenía que haber tirado antes, tío Las piedras esas Por eso habían tantos ahí Claro, está lleno de trampas Que también pueden venir Para matar a los enemigos, tío No las había visto Iba a decir que le tires piedras de chiste Y se podía Pues no ¡Ah, tío! ¡Hay un dragón allá arriba! ¡Oh, chaval! Hay un dragón, tío Es que hay veces, tío Mirar la luz ¿Vale? El reflejo en el suelo ¿Lo veis? El reflejo ese Esto es lo que más saca la Play 5, tío Es estas cosas Eso no se ve en la Play 4 Yo no sé ni dónde estoy, ¿eh? Me matan y ya pierdo las almas, tío Porque no sabría llegar aquí otra vez ¿Verdad? Vale, vale, vale Uf Hay muchas zonas aquí Por allí Por aquí Yo no sé ni dónde ir Mirar todas las moscas Estas cosas Todos los animales esos que hay por ahí Que parece que no sé si serán moscas O lo que será Ya sí hay, tío Vale, sí hay aquí, tío Aquí no habrán piedras O algo Porque tela, ¿eh? Mira, mira, mira Un dragón ¡No! ¡No! Épico ¡Hostia, fuego! ¡Oh, nos va a quemar, chaval! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡No! ¡No! ¡Ay, mare! ¡Oh! ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¡Que estera más guapa, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Los castos, tío! ¡Oh! ¡Ay, mare! ¡Ay, mare, chaval! ¡Ay, mare, locos, tío! ¡Qué burrada! ¡Oh! Hay dos ahí aún ¿Y por aquí qué? ¿Me va a quemar? Va a venir, ¿verdad? Viene, 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 viene Está viniendo Mira, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, 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 vuelve, tío Hostia, qué guapo, tío Qué guapo Pero no sé si tengo que ir por ahí o por aquí ¡Oh, qué guapo! ¡Cómo lo he gozado con el dragón, tío! Ha sido una pasada El sonido es brutal, tío Con los cascos, es flipante Es flipante Me ha dejado flipar Míralo, míralo, míralo Mira, hay dos dragones ahí, chaval Hay dos dragones ahí, tío Y ahí hay objetos, pero me van a reventar, ¿no? Hostia, ahí no puedo ir yo Mira qué guapos, tío ¿Cómo voy a pegar contra esos, tío? Me estoy flipando mucho, ¿verdad? Me estoy flipando mucho, tío Me estoy flipando mucho Vale, hay que pasar por el... Hay que pasar por el puente, tío Vamos a curarnos, por si acaso Con la vida al tope Hay que pasar por el puente Y lo que hay que hacer es Que venga Supongo que si vamos Está veniendo ya, ¿no? Ya viene, ya viene, ya viene ¡Hostia! El sonido Tira el fuego, ¿no? ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Oh, joder! ¡No, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, que vuelve! ¡Te quiero pasar, tío! ¡Oh, chaval! ¿Pero puedo pasar por ahí o no? Vale, me voy ¡Guacha! ¿Sabéis si puedo pasar o qué? Supongo que podré pasar por el puente ese, ¿no? Vamos a correr Vale, vale, me voy a pasar, me voy a pasar ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Que vuelve! ¡Chacha! El sonido, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Ja, vamos! escucha esto es un atajo de esos no también está para que se podrán y eso que abren yo la puerta esa grande que había esa es la puerta del principio esa es la puerta que había grande que he dicho ahí habrá un chaval como ha molado me la ha atrapado tío la flecha esta tío a ver ahí no hay nada me está molando mucho el juego tío hostia oh, he fallado ahí hostia, hay dos, hay dos para atrás, para atrás, cobarde un poco cobarde los ataques de siempre y el contraataque mira, hay algo ahí normalmente las cajas esas no dan objetos pero sí que si las rompes llegas a sitios hostia, resina cuatro me está dando mucha resina, a lo mejor el jefe de aquí le afecta el fuego supongo que al dragón va a ser que el fuego le va a dar igual pero vamos a poner la magia quedamos muy bien tío, no hemos muerto aún hostia tío, se esconden, eh ¿cómo se esconden, tío? vale, 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 vale el modo cobarde me sale bien es muy difícil, sí, está muy difícil el juego tiene pinta de que está muy chungo ya no sé ah, vale, aquí es donde hemos roto eso, vale a la izquierda hemos cogido eso rompiendo esto y ahora hay que ir a la derecha, vale nos hemos dejado una zona, eh que no hemos visitado donde nos hemos tirado abajo hemos conseguido la ballesta a la parte de la derecha no hemos ido esta parte estas partes están oscuras, tío uff es que no se ven ni los enemigos, tío no se ven, tío, los enemigos vamos a ponernos la ballesta ir, ir, ir es muy bien, mira estos llevan resina en las armas hostia vale se pueden esquivar los hechizos, eh mira, mira, me la he vuelto a esquivar, tío está saliendo mal el sonido ahora está fallando por lo menos eso parece no ha fallado ahí el sonido hostia suele es, tío eso es un pedazo de escudo que flipas, tío ¿quién es? ¿eso qué coño es, tío? ¿eso era un bicho raro con un escudo y me estaba tirando flechas enormes, verdad? vale ya no sé ni dónde estoy, tío otro objeto estas zonas se ven muy bien, tío las paredes toda la zona esta de ladrillos y todo esto de la piedra esta se ve vamos muy, muy bien ahí está al principio otra vez y esa ¿veis? se ha abierto la puerta ¿lo veis? está abierta la puerta está abierta vamos a bajar, eh mira, otra vez el bicho este, tío no veo muy bien que son no veo muy bien ¿qué es ese bicho, tío? no lo veo muy bien eh, uff me iba al suelo, tío me iba al suelo quiero ver mejor el bicho ese, tío mira, mira hay otro ahí pero no se ven hostia, tío me trago las flechas esas vale, aquí vamos a abrir otra puerta ¿veis estas puertas que hemos hecho al principio? son atajos, tío vamos a volver a abrirlo ahora nos llevará al principio lo que está chulísimo el juego sí, sí muy guapo, tío está molando muchísimo claro, aquí podría ir esto va a ser el jefe claramente pero vamos claramente lo que por allí nos hemos dejado una zona, tío nos hemos dejado una zona ya ¿sabéis lo que te digo? vamos a hacer el jefe ya porque son las 12 menos cuarto quiero hacer la set por allí me he dejado una zona que no he ido vale, pero yo creo que aquí está el jefe ya se viene jefe, tío creo que se viene jefe vamos a intentar, va uff primer boss adiós estos son los bichos esos, tío falangue oh ya chaval pero aquí hay ahí hay muchos, tío ¿qué tengo que matar? ¿a los compañeros primero? uff tendré que matar a todos los escudos que lleva vale, ahí le he quitado vida ahora a ver espera, espera, espera quiero ver si le puedo no le hago daño no le hago daño, tío ahí le protegen, tío le están protegiendo un montón de pero pero ¿y dónde le tengo que atacar, tío? y las bombas y las bombas estas, tío no sé muy bien cómo lo tengo que hacer, tío a ver hay un montón de de gente que tiene esto bueno bichos que tienen escudos ¿y estos se les ataca por detrás? pero es que hay un montón mierda, 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 mierda no tengo que curarme detrás de los pilares hostia, se ha curado, tío se ha curado se ha curado, tío el jefe ahí lo protege pero hay que darle ahí vale lo están lo están protegiendo pero hay que darle ahí al centro vale, 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 vale lo protegen pero hay que intentar pillar el hueco mierda ahí me han tapado, tío vale, vale, vale me he quedado sin magia, tío claro, es que ahora se va a curar, ¿verdad? hostia, tío es un poco raro es un poco raro porque no puedo pillar el centro, tío dentro le protegen todos, tío ahí, ahí ahí, ahí quiero ser ahí, ahí se ha vuelto a curar, tío algo estoy haciendo mal estoy haciendo algo mal que tendré que matar a todos los bichos primero o los bichos se van regenerando, tío vamos a intentar matar a todos los bichos primero pero es un faerón que flipas, tío oh oh ¡Oh! Se cubren, tío, muy bien ¿Qué tendría que ponerme el arma a dos manos? Sí, tengo que ponerme el arma a dos manos, parece Vale, vale, así va mejor, tengo que ponerme el arma a dos manos, tío ¡Ah! No te flipas, va Antonio, que vas muy bien ¡Yako! ¡Oh! Me ha tragado Parecen los espartanos, tío Cubriéndose ahí Veo menos, ¿no? Parece que hayan menos, bichos ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Hay que huir a un pie Estoy gastando mucha ¡Ah! ¡No! ¡Oh, tío! Me gastando muchísimo Mucha ayuda ya casi no tiene escudos ah vale, que tengo que ir con el arma a dos manos está en caer, está en caer atrás, atrás, atrás vamos a arriesgarnos, vamos a cuidarnos es nuestro, es nuestro huye, 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 huye vale, vamos vamos demonio derrotado, un poco fácil en verdad buena buena, buena chavales buena es un juego de cobardes mirad el agua, tío es un juego que tienes que ir lento de cobarde que buena nos tenemos que acordar que hay una zona que no hemos mirado vale, vale ahora vamos al nexo que seguro que nos aquí ya nos marcará algo más seguro por allí hay otra zona pero no me voy a arriesgar, tío vamos muy cargados de almas a ver, vamos a tocar archipiedra alma demoniaca pumblea no nos ha dejado ningún objeto ni nada no es ese, ¿no? acceso a voletaria archipiedra del demonio falangue tras las enormes puertas del palacio de voletaria se extiende el sendero del alcantilado donde ahora pastan dragones este sendero conduce al patio interior donde viven los caballeros vale, pues esta es la zona 2 del palacio, ¿sabes? sería 1, 2 así lo iremos marcando todos y... vamos a volver al nexo, a ver nos tendría que salir algo para para que podamos conseguir la salva ahora es diferente esto mira, mira, mira wow, cómo se ve hostia, no tiene ojos el monumental nos espera arriba ¿veis? es lo que os he dicho nos iban a a desbloquear nuevas zonas el monumental no sé lo que será a la planta de arriba del todo parece el monumental nos contará que es el nexo el nexo quiere que vayamos allá arriba vamos a ver a ver a ver que es un nexo, ¿no? tenemos que subir por otra zona vamos a ver si vemos a qué se refiere al monumental a ver si lo podemos ver y a ver qué nos cuenta el nexo uy no es por aquí me está gustando mucho sí, sí es una pasada hostia, tío bueno ¿a dónde tengo que subir al monumental ese, tío? claro, yo no me lo conozco esto ha dicho que tenemos que subir al monumental, ¿verdad? esto no será, ¿no? no a ver por aquí he subido, ¿verdad? por ahí, por esa puerta por aquí será, ¿no? no, tío no me fijaba bien por dónde es esto es que está oscuro, tío mierda, no sé mierda, no sé no sé dónde tengo que ir, tío hasta que me cuenta el monumental nos espera arriba el monumental os contará qué es el nexo vale nos espera arriba, dice por aquí por estas escaleras en vez de por esas, ¿será? ¿será por aquí? espero que sí porque joder, aquí no sí, en serio ah, vale por aquí ¿tampoco? ¿tampoco? a ver vale, sí que será por aquí vale, paciencia que será por aquí pero claro será arriba del todo perdonad que cotille tanto, tío pero hostia, como se notan los 60 FPS, tío una burrada cuando giras la imagen que rápido se cambia, tío hostia, para saber lo que tienes que lo que es el nexo flipas no, tío ahora no me deja pasar tío esto da mucho por el culo no sé dónde está, tío no sé dónde está, tío está todo oscuro también hay un objeto ahí abajo hay un objeto ahí abajo ahora por aquí no puedo bajar piedra de ojos efímeros es que encima claro, con los nombres no sabes tú úsala en forma etérea para resucitar tu cuerpo o sea, cuando estás muerto te la tomas para tener para ser vivo y tener toda la vida otra vez tío, yo no sé dónde tengo que ir a hablar con el tío ese, eh para el nexo ese estoy pegando más vueltas que un tonto aquí ahora, tío no me jodas porque tengo que ir a hacer la sed ya ahora sí, vamos a dejarlo aquí y ya buscan el nexo ese, tío aquí está arriba, sí, está arriba arriba, está arriba estoy súper arriba, tío más alto no puedo estar no me jodas, tío yo tampoco lo sé por lo menos tenemos musiquita chula aquí será yo estoy flipando, tío hay otro objeto allá, es que encima hay objetos por esta zona hay otro, tío mira si es lío que hay objetos por ahí perdidos, chaval en estas zonas no no sé dónde tengo que ir tío, mujer bueno vamos a dejarlo aquí ya y luego lo buscaré y miraré a ver cómo se sube porque no sé dónde tengo que hablar con el nexo, tío aquí se puede grabar y tal no me imagino podré guardar partida no sé no sé cómo va esto bueno, chicos aquí lo dejamos muchas gracias por estar en el directo vamos a hacer la sed, tío voy a hacer la sed porque mañana es viernes y tengo que hacerla ya ha sido un placer espero que os haya gustado el directo y muchas gracias por haber estado allí así que nada, chicos vamos a cortar ya ha sido un placer voy a quitarlo a ver es que tengo que entrar al pez y tal y nada, chicos vámonos al al 6am frigate ha molado me ha molado me ha molado bastante a ver, es que me ha molado bastante nada, chicos hasta luego oh